Hola amigos, bienvenidos a este tenebroso hobby cine en el que vamos a repasar las mejores anécdotas de The Ring, aquella película que nos puso los pelos de punta con la niña de los pelos largos que salía de la tele. La película tiene su origen en la novela de Koji Suzuki, que además bebe de una leyenda urbana, pero además hubo una primera película japonesa, titulada también The Ring, en la cual podíamos ver la misma historia, aunque luego el remake americano incidiría en nuevos aspectos y añadiría bastante material. En castellano prefirieron llamarla la señal en lugar del anillo para evitar confusiones con el señor de los anillos y además hacer referencia también a la señal telefónica, a ese The Ring, el ring del teléfono. Los derechos de Ringu para la versión americana costaron ni más ni menos que un millón de dólares y se vio muy claro el filón de la película porque Gore Verbinski, que la visionó en VHS tal y como fue concebida, vio que tenía una calidad muy mala y le añadía mucho misterio esa calidad, así que pensó que podía hacer algo realmente bueno, añadiéndole un plus muy especial. La puesta en escena y los decorados apelan constantemente al título de la película, así que vais a poder ver formas circulares por todas partes, en la alfombra, en el papel de la pared, en el jersey del doctor, en el apartamento de Rachel, atentos. En la película también se utilizaron técnicas subliminales para crear tensión en el espectador, por ejemplo, entre algunos planos se insertó la figura del círculo durante fracciones de segundo, pero también se borraron digitalmente las sombras de los personajes para perturbar de manera inconsciente al espectador. La distribuidora además también utilizó las técnicas de publicidad viral para promocionar la cinta, como era inevitable, así que pudimos ver cintas de VHS falsas, como la que tiene ese mensaje maldito en la película y también se crearon páginas web a tal efecto, haciendo correr el bulo de que morirías al cabo de X días después de visionarlas. Por supuesto, luego aquellas películas desaparecieron y las webs también, y la distribuidora siempre negó vinculación alguna con ellas. Como bien sabéis, a veces cuando se hacen películas que no tienen muy claro cómo van a encajar con el público occidental, prefieren hacer primero un test de prueba, así que hubo un limitado grupo de personas que pudo ver la película con antelación y de hecho provocaron ciertos cambios en la cinta que se suavizara el tono porque teníamos la agresión de Samara de una manera brutal, con golpes, una paliza, en fin. Decidieron que era mejor recortar un poquito y no ser tan explícitos y también cierta occidentalización para hacer el código más accesible al público al que se dirigía la película. Así que bueno, ya veis, The Ring vuelve con más mejor y esperemos que nos haga temblar mucho en la butaca. ¡Nos vemos en las cines!